Realmente usted me tiene muy ofendido mi bro Hoy en día como la ida puede falsificar las voces No, no, no J.H. Yo necesito que usted me dé una explicación aquí bien sincera de verdad Hable, hable, ¿qué pasó? Usted me tiene ofendido porque es que ya mucha gente está hablando de cosas Entonces que porque yo tengo carros y tengo plata soy una mierda Sí, sí, usted es un creído, usted es un creído, güey, que se le subió la fama ¿Y por qué yo soy un creído? A ver, cuéntenme Porque usted mantiene... ¿Qué le puedo decir? Ese luego se ofende porque estoy muy cristalito, como todo el sonido que lo ve Ajá, entonces ¿Cuánto le doy? ¿Vuelto entonces? Por eso, por eso, ¿por qué? ¿Por qué estoy agrandado? ¿Qué? No lo escuché, dígame, explíqueme bien Espérame, espérame, espérame ¿Cuánto le doy? Veamos No, pero es que usted me está... Ya hay mucha gente que está saliendo y me menciona mis carros y mis lujos Y dicen que yo me agrandé, ¿yo por qué me agrandé? Sí, usted se agrandó, usted se agrandó, prepárese En el 2024 ahora es mi año y lo voy a tirar, ¿o yo? No, yo le deseo lo mejor, J.H. Pero dígame, usted, ¿por qué me...? Ah, bueno Sí, sí, pero dígame, ¿por qué usted dice que yo estoy agrandado? Yo necesito un... O sea, necesito un argumento válido No, no, yo no me enojo, usted sabe que yo no me enojo, J.H. Ahí se tiene que manejar la sencillez Sabemos que gracias a Dios, Dios lo ha bendecido O con todos sus esfuerzos, ha logrado muchas cosas Pero mantiene chicaneando con esos carros, con todo Y mantiene humillando a todo mundo J.H. vea Le voy a decir algo, yo no he humillado a nadie Yo chicaneo todo lo que yo tengo Porque una persona que viene de abajo Está totalmente en su derecho De mostrar y de presumir lo que se ha sudado y lo que se ha ganado Eso lo hace una persona que se ha ganado sus cosas Eso no tiene nada que ver con no ser humilde Pero de diferentes maneras Porque es que usted coge y sí ¿Cómo le explico? Por ejemplo, vi la historia ayer que le hizo a Herrera Sí Tranquilo, tranquilo Pero es porque él me tiene envidia, J.H. Yo acabo de hablar con él, él me tiene envidia Él no le gusta Es que nadie le tiene envidia Nadie envidia a lo de nadie Porque todos estamos avanzando Y todos estamos consiguiendo las cosas, ¿sí? Sí, pero de pronto su pensamiento es así De pronto usted tiene un corazón más noble Pero es lo que yo no entiendo Es usted porque me dice a mí Que yo soy una persona grandada, prepotente O yo no sé Cuando yo con usted he sido muy bueno Es más, cuando usted ya estaba pagado Cuando usted no tenía nada Déjeme hablar Era bueno No, no es que era bueno Cuando usted no tenía nada, bro Y yo todavía seguía en el punto que yo estaba Yo lo invité a StreamFinder Y le di una oportunidad ¿O no lo hice? Claro, claro Ah, bueno, y no lo he invitado a comer O sea, yo lo he invitado a muchas cosas, J.H. Usted no puede decir eso porque Yo simplemente me alejé de usted Porque usted siempre habla mal de mí públicamente Pero usted sabe que en privado Yo he sido una buena persona con usted Era, 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 era Pero usted... Bueno, yo no me diga pues huecos No, J.H. Deme una explicación O sea, deme una explicación O sea, usted tiene que tener argumentos Luego se la doy por el público Luego se la doy por el público Y que en privado no me gusta hablar con usted Chao Fuerte de bien Lo quiero Parce, yo, 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 yo ¿Yo qué hice para ganarme esta gente? Pues Pero ustedes no saben que eso me está pasando mucho, huevón Yo no sé, hey Yo no sé, marica Qué sucede con la gente gonorrea Que es así Parce, yo no entiendo qué sucede con la gente que es así A mí me dicen agrandados con mis carros Con mis cosas, papi Usted sabe que los carros míos los utiliza hasta la señora del aseo Yo no soy apegado a lo material para nada Eso se los digo aquí públicamente Porque mis amigos, papi Yo ando ahorita Si yo en este momento digo que entre la gente que hay en mi casa Entran por ahí 20 cabezones Y todos saben, huevón, lo que yo soy, cucho Todos lo tienen claro Ustedes saben que yo no soy apegado para nada a lo material, huevón ¿Qué pasa hoy en día, marica, con las personas? Sí, mi brother De verdad ¿Qué le pasa a la gente, parce? Me tienen como pensativo ya eso No importa lo que digan, siempre estaremos para ti, ¿no? Pero es que yo sé, huevón Yo sé que la gente sabe qué clase de persona soy yo, huevón Esta mierda que, hombre O sea, papi Imagínense esa mierda que estaba hablando Que mis carros son alquilados Que mi vuelta Ustedes saben que yo no soy de dar esos putos visajes de mierda, huevón Tengo dos camionetas parqueadas Ya que ni las muevo Deportivos por todos lados Eh, qué maricada, huevón Eh, qué maricada, huevón Con el aire Ya me dañó el aire, hombre La rabia que tengo ya Me dio más rabia J.H. que, que, que Herrera La verdad J.H. me dio más rabia que Herrera, huevón ¿Qué es esa respuesta de ese marica, marica? No ¿Qué es eso, brother? Yo después de la llamada que hice con Herrera, pa Vea, yo les voy a decir algo Eso ni por el putas, huevón Yo vuelvo a mencionar a ese marica A ese malo que está rayado de la cabeza Ustedes no, o sea Perro, yo quiero Es que, pana, ustedes como no saben todo lo que yo sé Yo no sé ustedes cómo viven esa llamada Pero yo la vivo de una manera Es como que alguien mata a alguien al frente mío Y después dice que no lo mató Así lo vivo yo, ¿sí me entiende? Como alguien que coge, le dispara a alguien al lado mío Y me dice, yo no fui Así lo veo, huevón Porque yo soy consciente de todo Y él lo es consciente también Y es como que, papi, yo no puedo creer que una persona sea así Y el truquito de él Es el truco más hijueputamente estúpido Para ganarse la gente estúpida Y lo peor es que la gente estúpida es mucha Porque ustedes saben que en Colombia, huevón La gente estúpida es demasiada Los que le roban Los influencers que dan mercados Y todo eso Que se ganan La gente estúpida Sí Él está por ese lado, huevón ¿Cómo es que empieza a contarnos la historia de que Ey, es que yo vine Yo no sé qué Yo me la he guerreado Yo vengo desde abajo Yo vendí yo no sé qué Como si nosotros no hubiéramos guerreado lo que tenemos Como si yo tuviera que estar diciendo aquí Lo que Lo que Como yo me gané mis cosas, marica Y saben qué Yo apuesto 10 mil veces Escucho lo que sea Que ese marica se hubiera puesto en mi lugar Y no No estuvieran No, papá No aguanta el calibre No aguanta la presión Ni cagando La verdad ¿Qué es eso, marica? No, no prende el aire Sí, yo siento que La vuelta con él Es que O sea Él me respondió Como haciéndose el macho otra vez Como siempre se hace el macho en redes sociales Vamos a sentarnos como hombres Eso es una estupidez pa Yo sé qué clase de persona es él Es una hueva, marica De verdad, es una hueva Yo creo que todo el mundo lo tiene claro Él empezó a responder así Y empezó a hacer esa jugadita Porque quiere nuevamente Gonorrea ganarse la gente Y quiere que sea de esa manera Tan falsa, parce O sea Ustedes vieron Cuando yo llamé a MAP MAP como se refería a Herrera Ustedes creen que eso es por qué Cuando usted ha visto Que una novia mía salga Y hable de la manera Que hablaba de Herrera Esa vieja como salió Y dijo No le debo la semana O sea, papi Lo trataba ya como una mierda Es que es un bobo, papi Uy, perro ¿Cómo puede existir gente así, Gonorrea? A ver Bro, el que crece sin nada, pa Y cuando consigue plata Le gusta a uno mostrar No, es que perro Vea, yo les voy a decir algo Y ténganlo en cuenta siempre Ustedes por esos comentarios De la gente No sean estúpidos Pa, es que si usted se guerrió todo Y usted trabajó duro Para tener lo que usted tiene Usted tiene derecho A presumir eso Usted no le está haciendo daño a nadie Usted está presumiendo algo Que usted se ganó con mucho esfuerzo Yo estoy seguro Que si estuviera presumiendo Todos los días Una bicicleta Estuviera presumiendo Todos los días una moto La gente estuviera calladita No estuviera diciendo nada Pero como estoy presumiendo Un carro de mil millones Ahí sí les duele Como estoy presumiendo Carros deportivos Ahí sí les duele de verdad Pero, papi Usted tiene que presumir El proceso Porque es que yo no vengo de nada Pa, usted El proceso mío Usted lo puede ver O sea West Coast 2019 Dígame eso Vea yo donde hacía stream antes Vea lo que yo tenía Vea la silla en la que estaba Una silla de madera Huevón O sea, papi Eso fue hace cinco años Marica Hace cinco años Lo mío no fue un día Pa otro Yo cinco años Haciendo directo Con Orrea Si yo Tengo lo que tengo Es porque no paré De hacer stream nunca Entonces tengo el derecho De presumir Como si lo mío hubiera parecido Así de la nada Huevón Tan estúpida Pero lo que da rabia Huevón Cinco años Haciendo directo Antes de que cualquier persona Aquí en Colombia hiciera Los que me seguían a mí Era Davo y Vita Eran como que los únicos Que hacían en ese momento No te estreses, papi Es que, ¿sabes qué? Realmente ¿Saben qué es lo que me da rabia a mí? Es como cuando yo hice Las historias de la ranita esa Que yo les decía Papi, a mí lo que me da rabia Y lo que me da como una Una prepotencia Es que no puedo hacer entender A la gente Y no es que yo sienta Que tengo la verdad absoluta Pero es que Papi, realmente Yo sé que tengo la razón Huevón Yo lo sé, parce Yo sé que por lo menos En esto tengo la razón Cuando yo sé que no la tengo Papi, yo lo analizo Y pido perdón Pero es que yo sé Que yo la tengo Yo lo sé, huevón Se lo juro que yo lo sé Yo lo sé